Empieza Paula. Bueno, mi nombre es Paula, Paula Miranda, en esta vida y en este cuerpo. Estamos en una hermandad súper linda con Michael. Michael, nos ha juntado, además de seres queridos, el amor por colaborar con la misión que tenemos como especie. Intentar por todos los medios ser fiel a la especie, a lo que significa ser un ser humano. Y cada uno busca sus medios, pero en el fondo todos tenemos que caminar hacia esa misión. De amarnos como especie y amar al resto de las especies. Y cada uno tiene sus medios y sus lenguajes para expresar ese amor. Y nos hemos juntado como cada uno desde sus mundos diferentes. Además de ser amigos, somos hermanos. Y somos compañeros también en esta práctica que nos llena la vida. Y que queremos compartir eso que hemos descubierto en una relación humana. Gracias. Estoy contento de estar acá porque este es el primer paso que llevamos como compañeros, además de amigos, como en el ámbito de la música. Y gracias a la música y el sonido podemos proyectar todo lo que es nuestra forma de ver la vida y de entregar. Más que ver nosotros la vida es como entregar algo que les va a servir a ustedes también. A cada uno espero esto les llegue muy profundo. Ya que además de música vamos a entregar sonido terapeuta. Entonces el sonido es una de las propiedades que tiene. Lo primero es que es afinar a la persona. Está en la musicoterapia, está en la sonoterapia y nosotros vamos a hacer de todo un poco. Es una mezcla, un poco, una cosa que sale de creación de los dos. Y que tiene por finalidad, claro, una cosa más cósmica, más de juntar a la gente. Y también de que cada persona se pueda descubrir y pueda ir sanando cada uno a su medida. Así que me invitamos a disfrutar esto. Espero que les guste y que lo vivan cada uno como quieran. Importante mencionar que quisimos llamarle a esto ceremonia de sonido ancestral. Así quisimos invitarlos. Y es un viaje, un viaje de sonido ancestral. Así que nos invitamos a subirnos todos al tren de la música medicina. Él ha colaborado mucho en esta inspiración. Gracias por estar acá. Y eso, esto que hemos descubierto es sanación, enseñanza. Aprendizaje y arte. Pónganse cómodos. Por favor. A mí siempre me gusta meter la cuchara. No alcancé a escuchar lo que dijeron previamente. Pero bienvenidos a todos. Veo hartas caras conocidas. Y lo importante es que esto salió de improviso. Generalmente yo le decía a los chicos que hacemos eventos con dos semanas, un mes de anticipación. Porque vamos haciendo todo un proceso de invitar a personas. Y esto salió de totalmente así como el jueves de la noche. Así como podemos hacer algo el sábado. Entonces yo decía, ¿y por qué eso? ¿Por qué sucedió eso? Después dije, a lo mejor es por esta chica que es tan linda. Dice, no, no, no. Tiene que ser algo más. Y al final, yo creo que cada uno de los que está acá tiene su razón para estar. Yo creo que es eso en el fondo. Y a cada uno es una compuerta, es una ventana. Lo que hay que hacer ahora, yo creo, es abrir esa ventana y experimentar cosas. Dejarse fluir. Así que bienvenidos. Ya están en su casa. Bueno, es verdad. Ya dejarse fluir. Nada más. Porque esto lo hacemos todos. Una retroalimentación de energías. La importancia de nuestra visión y misión tiene que ver con el sonido. ¿Y por qué el sonido? Porque las fuerzas de la creación, las fuerzas femeninas y masculinas, cuando convergen en cada ser vivo, es sonido y es luz. Por eso la importancia del sonido. La primera chispa de vida es sonido, aunque no lo escuchemos a veces. Le podemos dar apertura a esta junta entonando un sonido que va a servir para conectarnos energéticamente y abrir esta ceremonia, por decirlo de alguna manera. Vamos a entonar lo que se conoce como mantra, que es un sonido universal, que es el OM. Bien conocido. Bien conocido. Inhalamos profundamente. Exhalando, entonando. Otra vez. Vítima 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 vez. ¡Vamos! Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, ábrete corazón. Ábrete sentimiento, deja a un lado la razón, ábrete corazón, ábrete entendimiento. Y abraza la razón, ábrete memoria antigua. Escondida en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua, ábrete sentimiento. Y abraza mi razón, es tiempo ya. Ya es ahora, ábrete corazón y recuerda. Como el espíritu cura, como el amor está. Como el árbol florece y la vida perdura. Que para llegar a Dios, padre y madre, hay que aprender a ser human. Amén. 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 Amén.